¿Qué es Guatemala? Costos adociados a la salud y costos institucionales. Alrededor del 9.2% los guatemaltecos pierden cada año debido a las condiciones de violencia. Lo que genera es la atracción de menos inversiones, la fuga de la inversión local y sobre todo la poca generación de empleos que son tan necesarios para mejorar las condiciones de desarrollo en el país. Pero al final del día todo tiene que ver con cuánto nos cuesta a los empresarios, a las empresas, cuánto nos cuesta el tema de la violencia. Y eso es lo que vemos. Guatemala en este momento, y eso es lo que más llama la atención, está en el último lugar. Según los empresarios, sobre los costos que ellos invierten en costos de seguridad en el último lugar en el mundo, en el puesto 144 de 144 países. Y es el tercer año consecutivo que eso sucede. Es que si lográramos liberar recursos que actualmente se invierten para el combate a la violencia, actividades productivas nuevas podrían surgir. Y no solo en el sector privado de Guatemala, sino también en el sector estatal. Además se liberarían recursos para temas relativos a educación y temas relativos a salud. ¡Suscríbete al canal!